Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Los youtubers y streamers más grandes de la plataforma suelen organizar eventos en el que se juntan múltiples influencers y participan en diferentes juegos con el fin de generar crossovers divertidos y entretener a la comunidad. Son sucesos muy esperados por la gente y llenos de hype. Algunos salen muy bien como los juegos del calamar y son recordados por mucho tiempo, mientras que otros terminan siendo un desastre total y es precisamente de esto de lo que vine a hablar hoy. El top 5 de los eventos más desastrosos de la comunidad hispana. Dicho esto, comencemos. Número 5. Saw Games Arrancamos la lista con los Saw Games, un evento de Minecraft organizado por AuronPlay que como su nombre lo indica tenía temática de las películas de Saw. Inició en junio de 2022 y tuvo varios problemas, algunos grandes y otros un tanto menores que dejaron insatisfechos a varios participantes. Las polémicas empezaron apenas armaron los grupos, pues resulta que el Shokas fue invitado días después de ser funado por usar multicuentas e insultar a otros streamers. Muchas personas se ofendieron por la decisión de Auron y dijeron que el evento sería una mierda porque estaba él y si bien hubo mucha presión social, las quejas no cambiaron nada y el evento comenzó días después. Sin embargo, las cosas no procedieron con normalidad, ya que la mala organización del torneo causó una polémica en el primer día de juego, verán. Resulta que en uno de los primeros retos, los streamers debían elegir dos miembros de su grupo para sacrificarlos y así poder completar una prueba. Básicamente los dejaban encerrados en una jaula, pero se supone que tenían posibilidad de escaparse y ser rescatados tiempos después, por lo que se quedaron ahí por varias horas mientras los demás seguían jugando. Solo para descubrir que era imposible salvarse y fueron eliminados. A ver, dudo mucho que sea tan rebuscado como en las películas. Si fuese como en las pelis, tenemos que vivir por cojones. Si fuese como en las pelis, pero dudo mucho que sea así. Yo creo que va a lo simple. Paciencia, ¿vale? Tranquilo. Tú relajado, de chill, pim pam, tú piensa. Yo simplemente tengo que esperar hasta que no muramos. De aquí no nos movemos. Conexión perdida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, aquellos streamers y sus espectadores se quedaron haciendo literalmente nada durante horas con la falsa esperanza de que podrían salir a jugar. Fue un error muy grave por parte de los organizadores no comunicarse bien y aclarar las cosas o alternativamente cumplir su promesa y darles una ruta de escape. Varios influencers se quejaron del tema, como lo pueden ser el Dead, Rich MC o Grefg. Porque se han metido en la jaula esta del puente y han estado tres horas mirando un ácido. Entonces, ha sido un poco en plan, oye, por sus directos y por su streaming, a mí yo me he sentido bastante mal por ellas y mira que yo he disfrutado del evento. Pero, hostia, era un poco extraño que estuvieran ahí sin ninguna explicación durante tres horas. Auron se disculpó por el incidente, aunque luego surgieron todavía más problemas. Resulta que tras el segundo día, Rich hizo un hilo de Twitter contando qué cosas le gustaron, qué cosas no y cómo las mejoraría. Vamos, una crítica constructiva que no tenía nada de malo, ¿verdad? Pues no, porque para muchos él estaba haciendo un tóxico y llorón que debería callarse porque no podría ser un evento mejor. Fue así que se armó otra gran discusión en las redes al punto en que varios streamers tuvieron que dar su opinión y hablar sobre la toxicidad de la comunidad. Por ejemplo, Auron, quien fue la cara pública del evento, dijo que estaba completamente de acuerdo con las cosas que dijo el Rich, pero que hacer una crítica mientras el torneo seguía en curso le parecía mal porque causa peleas por internet, mete presión a los desarrolladores que igual no podrían hacer los cambios de un día para el otro y que lo mejor sería quedarse callado. Yo, en mi opinión, yo lo que opino es que dar estas críticas constructivas de forma pública mientras un evento se está haciendo, yo creo que eso lo que provoca un poquito es que los desarrolladores se rayen, la verdad. La gran toxicidad de la gente, sumado a que varios desafíos literalmente se decidían al azar y que había unos cuantos bugs, dejaron descontentos a múltiples streamers. Y si bien es cierto que los Outgames tuvieron algunas cosas rescatables y no fueron una completa basura, por desgracia fue suficiente para que entrara en el top número 5. Número 4. Play Awards. En los años 2016 y 2017 se realizaron unas entregas de premios para youtubers llamada Los Play Awards, que si te lo cuento así nomás suena como algo normal, pero lo cierto es que en su momento se armó una gran polémica en torno al tema cuando se destaparon algunos secretos de parte de los organizadores. Resulta que la empresa que creó el evento, Max Play Group Spain, era la misma que manejaba una revista llamada Jumag, que básicamente se dedicaba a mandar paparazzis a acosar influencers, tomarles fotos sin su consentimiento e investigar sus vidas privadas. Como es de esperar, esto les dio una reputación fatal y todo el mundo los odiaba, aunque de igual manera lograron organizar los Play Awards. La primera edición de 2016 pasó con normalidad, sin embargo, antes de que se realizara la edición de 2017, todo se fue a la mierda cuando se destapó la verdad y varios youtubers grandes hablaron del tema. El primero de estos fue Rubius, quien hizo una serie de tweets diciendo lo siguiente. Quiero avisar a los youtubers que han sido invitados a una gala de premios dentro de poco, que tengan cuidado con esa gente. Porque son los mismos cabrones que crearon la revista de salseos y los que nos acosaron con paparazzis en las últimas vacaciones. Lo gracioso de todo es que han tenido huevos de invitarme a mí y a otros youtubers de los que se han intentado aprovechar. Mucho cuidado. Y claro, como el Rubius era el youtuber número uno de España, todos vieron sus tweets y se enteraron de que los organizadores de los Play Awards solo querían usar a los youtubers y que en realidad no les importaban los premios. Además, poco después, Wismichu también hizo un video sobre el tema, exponiendo más en detalle a los creadores del evento, contando lo que ya les dije, que dicen que les importan los youtubers, sus logros y el impacto que tienen sobre la gente, pero que en realidad solo quieren ganar dinero. Me explico, ¿vale? Todo esto funciona de la siguiente manera. Los organizadores de dicho evento contactan con ciertas marcas. A esas marcas le dicen lo siguiente. Hola marca, vamos a crear un evento al cual asistirán miles de youtubers con millones de seguidores a sus espaldas. Patrocina mi evento, paga por salir en mi evento y a cambio estos youtubers promocionarán tu marca. Y al oír esto, las marcas pican en el anzuelo, pagan por salir en ese evento y los organizadores se forran gratuitamente. Y por si la mala reputación de MaxPlay Group no fuera suficiente motivo para no querer ir a su evento, también existía el problema de que las categorías de los premios en sí eran una mierda. Nada de mejor video del año, mejor youtuber, ni nada por el estilo. No. En lugar de cosas normales, tenían categorías como el youtuber más loco o el youtuber más sexy. Es que en serio, no se puede ser más absurdo que eso. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los premios que hubo el año pasado. Premio al youtuber más sexy. Premio al youtuber más simpático. Premio al youtuber más loco. Cuando se destapó todo esto, se creó el hashtag No voy a los Play Awards y muchos youtubers lo compartieron hundiendo aún más el evento. Y al final, los Play Awards se cancelaron por falta de participantes gracias a que la comunidad se unió por una buena causa. Desde entonces, no se sabe nada sobre MaxPlay Group Spain pues parece que desaparecieron por completo. Lo único que me aparece al buscar su nombre son noticias y videos hablando sobre esto mismo. Puede que el evento haya sido una completa estafa creada por gente que acosaba a youtubers, pero al menos hubo un final feliz. Número 3. RingCraft. Seguro que muchos recordarán al infame RingCraft uno de los peores eventos jamás creados en la historia de YouTube hispano. Fue un torneo de Minecraft que tuvo lugar a finales de 2022 en donde múltiples streamers debían completar retos inspirados en el Señor de los Anillos. Fue bastante hypeado por su organizador, Grefg y se esperaba que fuera un evento excelente pero nada más lejos de la realidad. No exagero si digo que todo lo que podía salir mal pasó. Incluso antes de que empezara hubo un incendio en las oficinas de Twitch causando que se pierda bastante progreso de RingCraft y el evento se ha creado a las apuradas con resultados desastrosos. Pero la cosa no termina ahí ya que al momento de elegir a los participantes los streamers no tenían la posibilidad de formar sus propios grupos sino que fueron elegidos al azar por los organizadores causando que algunos influencers estén metidos con gente que ni conocen o que ni siquiera sabían jugar Minecraft. Incluso algunos youtubers fueron incluidos en la lista de participantes sin haberles avisado sobre el mismo como por ejemplo a Luzu que estaba de vacaciones y de la nada se enteró que debía jugar un enorme error que no entiendo cómo pudo suceder. Y si ya les parece horrible pues déjenme decirles que todo empeoró cuando dio inicio al torneo ya que estaba lagueadísimo los tiempos de espera eran excesivamente largos y estaba plagado de buja había partes del mapa que no renderizaban no podías interactuar con los NPC necesarios para completar desafíos y hasta se podían romper bloques que en teoría eran indestructibles como pueden ser los del lobby un desastre total. Es evidente que no hubo tiempo suficiente para testear el server y en consecuencia RingCraft era injugable por desgracia tuvieron que seguir jugando durante varios días a pesar de que literalmente nadie se lo estaba pasando bien ni los espectadores ni los streamers y sí ya sé que todo es lamentable pero se pone peor. Resulta que uno de los retos eran peleas 1 vs 1 y en el duelo de Flex y Farfadox a este último se le cortó el internet y su oponente ganó por default. Todos pensaban que no pasaba nada que lucharía en otra ronda y el juego se resolvería de manera justa sin embargo los desarrolladores dijeron que eso era imposible debido a que no estaba programado así y que para darles una revancha todo el torneo debería reiniciarse desde cero. Sí, así de pésima era la gestión. A muchos streamers les parecía ridículo aunque ninguno se quejó tanto como el Rich MC quien se enfadó muchísimo por lo sucedido en el duelo y llegó a decir que Ringra fue una completa y total basura y el peor evento que jamás haya visto. Eh, juzgad por vosotros mismos a mí me ha parecido una basura de evento eh, podéis sacar clip oh dios Rich ha dicho que es una basura de evento y que voy a decir que es un buen evento que es un gran evento es una basura es la primera vez que siento que un evento es una basura o sea es que lo siento si es una falta de respeto es que es lo que es. Cuando por fin terminó Ringcraft Greer sacó un comunicado disculpándose por todo lo sucedido y diciendo que el próximo evento sería mucho mejor. Además, se tomó con humor la situación y lo nominó como el peor fail del año en los SESLANDS. ¿Cómo podéis ser tan cabrones denominar Ringcraft como fail del año? No, en serio. No, pero de verdad os pregunto aquí en total sinceridad entre unos pocos que nos hemos juntado aquí en el auditorio ¿de verdad Ringcraft fue tan malo? ¡Sí! ¡Sí! A pesar de que en ese clip todos se reían de lo sucedido lo cierto es que la verdadera razón de por qué salió todo para el culo no era muy graciosa que digamos pues tiempo después se reveló que los desarrolladores del servidor fueron explotados para terminarlo a tiempo y algunos ni siquiera les pagaron. Por todo esto y más es que Ringcraft será recordado como uno de los piores eventos de la historia. Número 2 TikTok Awards Ya vimos que hacer eventos en donde participan youtubers y streamers pueden ser muy difícil y que hay que pensarlos seriamente antes de organizarlos y si esto ya es complicado imagínense lo que puede suceder si alguien hiciera lo mismo pero con tiktokers por suerte no necesitamos imaginar nada ya que los TikTok Awards existen. Sí, alguien pensó que sería una buena idea y bueno como casi todo el contenido que sale en la página el evento podría describirse con una sola palabra Cringe Para empezar solo le damos algunas de las categorías de los premios Master de LOLs que supongo que se referirá a tiktokers de comedia Crack de Cracks Icono más bomba o su majestad a estétic es que en serio no entiendo ni siquiera qué significan las categorías esas descripciones son demasiado mierda Supongo que querían sonar cool al ponerle nombres tan extraños ya sé que son premios a tiktokers pero man pongan bien las categorías aunque sea Dios todavía no empecé a hablar del evento en sí y ya se mandaron tantas cagadas El caso es que me puse a ver varios clips principalmente de los presentadores hablando frente al público y la verdad que se siente bastante incómodo de ver sucedieron un montón de cosas extrañas como por ejemplo es que un presentador tardó 50 años en sacar un papel de un sobre para nombrar al ganador Hay unos que se destacan por ser ganador De manera tobra Una tecnidad más tarde ¡Manuel Turizo! Otro clip bastante cringe que me encontré es de dos presentadores a los que se le olvidan los guiones y se ríen de manera incómoda Sí, está tan mal organizado el evento que no pudieron memorizarse los diálogos ni tampoco tenían una pantalla para leerlo Es triste y gracioso a la vez Encima había un sujeto disfrazado de un furro turbio detrás de ellos haciendo que la escena sea todavía más incómoda Hay muchos ejemplos de esto pero ya para cerrar les mostraré el incidente que más cringe me dio Verán, una tiktoker llamada María Becerra ganó una de las categorías y aparentemente debía ser un baile coreografiado con otros bailarines pero había un pequeño problema y es que ella faltó a la entrega de premios Sí, así como la escuchan Ella ganó y ni siquiera estaba presente y lo peor es que las otras chicas empezaron su baile a pesar de que María no se presentó No sé bien lo que sucedió pero parece que igual apareció tiempo después e hizo su número musical la verdad que los tiktoks award fueron un desastre en toda regla y me siento un poco mal por los creadores y seguidores que tuvieron que presenciar esta basofia viendo el lado positivo al menos no fue tan malo ni tan hateado como el próximo evento del top Número 1 YouTube Rewind Así es gente no podía ser de otra forma seguro ya se esperaban el resultado pero bueno el peor evento de YouTube es el infame YouTube Rewind uno de los mayores fracasos de la plataforma sin embargo antes de ser una de las mayores cagadas de la historia de internet era algo muy apreciado por la comunidad y era visto como un agradecimiento por parte de YouTube hacia los creadores de contenido que hicieron posible que su página sea exitosa me explico el Rewind fue creado en el 2010 y básicamente se trataba sobre recopilar los clips más virales del año como también mostrar que youtubers alcanzaron la fama las modas de internet que surgieron canciones populares entre otras cosas al principio era muy bien recibido causando que se cree una versión del video cada año en general a la gente le gustaban los Rewinds y eran esperados con ansias algo que se demuestra con la enorme cantidad de visitas que acumulaban sin embargo todo cambió en el 2018 cuando sacaron esa basofia Rewind que de solo recordarlo siento que voy a morir del asco y es que la mayor parte del video son referencias cringe a memes de Fortnite aparecían celebridades que nadie conocía o que ni siquiera eran youtubers perdón por lo que voy a hacer pero les pondré un clip para que entiendan de lo que hablo les pido un minuto de silencio por todas las neuronas que perdieron si el Rewind era una referencia tras otra de Fortnite y mientras no estaban saltando del autobús estaban haciendo bailes cringe y los pocos momentos que no trataban sobre Fortnite también eran una basura sobra decir que tuvo una recepción malísima y fue bombardeado a dislikes tan malo fue que incluso youtubers como PewDiePie o MrBeast hicieron sus propias versiones mil veces mejores que la original me pregunto como es posible que unos influencers puedan hacer algo superior a una de las empresas más grandes del mundo es increíble a pesar de todo la gente esperaba con ansias el Rewind de 2019 pensando que YouTube podría redimirse y sacar algo mejor después de todo recibieron un montón de críticas no todas constructivas pero bueno y siendo sinceros cualquier cosa sería mejor que ese video de mierda es más sería difícil hacer algo peor y tras una larga espera por fin salió ¿acaso se redimieron? pues no también fue una cagada y lo volvieron a fundir de dislikes los YouTube Rewind fueron cancelados en el 2020 supuestamente por culpa de la cuarentena aunque todos sabemos que el motivo es bastante obvio querían evitar ser humillados de nuevo y gastar miles de dólares en algo que sí o sí recibiría hate es una lástima ver como una serie de videos que estaban perfectamente bien se terminaron convirtiendo en el asme a reír de med internet pero bueno algo positivo hay que sacar y es que si no fuera porque el YouTube Rewind de 2018 fue tan hateado no existiría el Rewind hispano de Alex Molón que tiene una calidad mil veces superior a cualquier cosa que puede producir el mismo YouTube así que al menos tenemos algo bueno para disfrutar y rememorar todo lo que sucedió en nuestro año y bueno gente ese ha sido mi top de los peores eventos de la historia de YouTube ¿cuáles otros incluirían? déjenlo en la caja de comentarios muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!